Últimamente he visto en las redes una máscara de pestañas que todo el mundo dice que es fabulosa porque te da volumen y te alarga las pestañas. Y es esta máscara de pestañas que no es nada más y nada menos que de Shilam. Por un lado te da volumen y por el otro lado te alarga las pestañas. Y este es el cepillito que tiene a la hora de darnos volumen, que es un cepillo que hemos visto en muchísimas máscaras de pestañas. Y por el otro lado tenemos este cepillito que nos va a ayudar perfectamente a peinar cada una de nuestras pestañitas y obviamente nos va a dar la longitud que deseamos. Y aquí están mis pestañas que son bastantes normales y voy a empezar señores con el lado que nos da la longitud. Vamos a ver, voy a empezar con una capa. Ok, allí pueden ver. La verdad es que me da una buena longitud. ¿Ustedes qué dicen? Y ahora vamos a probar con el lado del volumen. A ver cómo queda. Ok señores, quiero que vean la diferencia de un ojo al otro señores. Miren qué pestañas. Yo con la longitud estoy contentísima. Miren qué bonitas, qué elegantes se ven. Tienen una buena curva y una muy buena longitud. Y miren el resultado final. Miren qué bonita queda la mirada, cómo abre las pestañas. La verdad es que estoy enamorada. Y tengo que decirles que esto no es, digamos, un efecto flash, un efecto humo. Estas pestañas se mantienen así por lo menos durante 8 horas. Y señores, lo mejor de todo es que esta máscara de pestañas es súper económica. No tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquiera que haya por allí en el mercado. Cuéntame, ¿tú las conocías? ¿Tienes ganas de probarla? ¿La vas a probar? Nos vemos en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.